Vamos a hacer gorditas de migajas. Tengo el... esto es de lo que le saco... Cuando saco la manteca quedan estas cositas que se llaman... Bueno, la grasita le llamo migaja. Entonces esto lo pico bien, bien, bien picadito. Bien picadito. Quedan buenísimas. No saben qué rica quedan. Y le vamos a poner... Ya tengo acá varias más picadas. Entonces... Esto sí lo trato de chancar. Para que no queden muy duritos porque luego se me abren las gorditas. Uy, no saben qué ricas salen estas gorditas. Acá tengo ya... Vamos a poner esto. Y acá tengo la harina de maíz. La harina de maíz ni les digo marca porque ustedes ya saben la que puedan conseguir en su país. Vamos a ponerle las migajitas. La harina de maíz. Le ponemos sal. Le ponemos sal. Sí, un poco de sal. Y... Y... Ahora la vamos... Este es más o menos... Este es medio kilo de harina de maíz. Y le voy a poner aproximadamente un litro de agua. Ok. Vamos a ir moviéndole. Chupa mucho la harina. Depende de lo que... Miren. 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 Solo eso se le va a poner sal, agüita y sus migas. Entonces tenemos que dejarlo con una consistencia maleable. Como si fuera una plastilina. Uy, no saben qué ricas son las gorditas. Como les dije, yo hice... Para mí, he hecho mis gorditas sin carbohidratos y estas ya son para mi familia, para mis hijos. Son unas gorditas de migaja que las rellenamos con... Con frijolitos, con chorizo. Le pueden poner cremita de leche, sour cream. Le pueden poner este... lechuguita. Uy, quesito todo. Se pueden rellenar de lo que ustedes quieran. En verdad que no hay límites para esto. Vean más o menos ya la consistencia. Miren. Ahí la tenemos. Esta es la consistencia de las gorditas. Ahora... Hay que tener la... El comal... Pre-calentado. O la sartén, donde quieran. Si van a ser pocas... Pueden hacerla en una sartén nada más que no se pegue. Y si van a ser bastantes... Pueden poner el... El comal. En México les decimos comal. Acá la... Es la... La plancha. Voy a poner la plancha. Esta es una plancha. Esta es una plancha. Donde venden el chicharrón. Donde venden el chicharrón. De chancho. Y consiguen la... Si no... Ustedes compren pues... La grasita. Sacan la mantequita. Y luego hacen sus gorditas. Y luego hacen sus gorditas. Vamos a ir haciendo... Las bolitas. Como son gorditas... Tenemos que hacer más o menos... Miren, es una bolita. Ahorita la voy a pesar para decirles más o menos de cuánto... De cuántos gramos la voy a hacer. Para las que no sepan. Porque hay gente que ya... Que ya sabe... Este... A ver... Vamos a ver... Cien gramos. Vamos a hacer bolitas de cien gramos. Para hacer las gorditas. Recuerden... Acá vamos a usar nuestra... Maquinita maravillosa. Siempre estoy... Yo con esto hago muchísimas cosas. Esta maquinita miren. Es para... Sirve para hacer patacones. Para hacer arepas. Para hacer... Tantas cosas. Que salen... Súper ricas. Miren. Yo... Yo siempre trato de hacer las... Las bolitas antes. Pero ahorita... Vamos a hacerlas así. Las preparan. Estas... Después las rellenan... De lo que quieran... Como les dije... Y son una... Maravilla. Son riquísimas. Riquísimas, riquísimas. Riquísimas. Voy a hacerlas... Que me caben en la sartén. Pero de... De medio kilo de... De harina... Aproximadamente... Les van a salir unas... Doce... Quince... Este... Gorditas... Porque... Depende de lo que le pongan... Pues de... 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 Grasita, ¿no? Y acá... Hacemos... Este... Vamos a apretarla... Si no tienen la maquinita... Recuerden que lo pueden hacer... Ir aplastando... O... Con un... Con un... Este... Con un... Como se llama... Con un rodillito... Con la mano... Nada más... Porque las gorditas... En verdad... Salen... Salen gruesitas... Yo tengo una máquina... Especial... Que tiene el huequito... De la... De la gordita... Pero no la saco... Porque esa sí... Es más complicado... De encontrar... Entonces... Esta tiene que quedar gruesita... Porque... Recuerden que... Esta las partimos... Por en medio... Para ponerles el relleno... Y ahora las tenemos que asar... Asar es... O sea... Ponerlas sin nada... De aceite... Ni nada... Solo... Así a la... A la sartén... Si ven que les hace falta... Ponerle más agua... Bueno... En mi tierra... Hacen a mano... Las tortillas... Yo me acuerdo... Mi abuelita... Mis tías... Sabían hacer las tortillas... A mano... Pero a mano... Íbamos al rancho... A un lugar que me encantaba... La caldera... Lindo... Tengo muy lindos recuerdos... Llegábamos y ya estaban... Los frijoles recién hechecitos... Estaban haciendo tortillas... Estaban haciendo... Y a mano... Hacían muchos... Este... Muchas veces... Ay que rico... Ay si... Amo la caldera... Me encantaba... Me encantaba ir... Vean... Estas son nuestras... Corditas... Hay que ponerla... Tienen que... Calcular el fuego... Más o menos a fuego... No tan alto... Para que se alcancen a cocer... Desde adentro... Igual... Si les queda un poco... Crudita de adentro... Al momento de... De que las vayan a servir... La abren... La pueden poner... Un poco en el horno... O en la misma... O en... En la misma planchita... Y en la plancha... Hacen este... ¿Cómo se llama? Abierta... La pueden ir... Cociendo un poquito más... Si es que... Quieren así... Hay gente que le gusta frita... Ah... La meten al aceite... Y en el aceite... Ya este... La... La van haciendo así... Frita... Y... Y... También es bien rica...